Fue un año de mucho trabajo, de muchos movimientos, de muchos movimientos chiquitos que han egresado, con una felicidad eterna que han encontrado su familia de corazón, que lo he contado en el transcurso de las cenas, que nosotros sentimos que el objetivo está cumplido, cuando el chiquito tiene la posibilidad de irse con una familia y fueron cuatro pares de hermanos que se fueron. Así que fueron muchos movimientos, ingresaron otros chiquitos, muy chiquititos, como Oscarcito, que hoy tiene tres meses, que es el más pequeñito, que va a ser el niño Jesús del pesebre, seguramente. Y bueno, con una problemática tremenda, que eso nos preocupa muchísimo y el día lunes que tuvimos la reunión de comisión, no es que sea pesimista, pero fue un año de mucho trabajo por la problemática que trae cada niño en salud. Y por ahí en Salto, lamentablemente, como Analia resaltó ese día, no contamos con psiquiatras infantiles, donde los chicos tienen que tomar la medicación y tienen que ser supervisados, con resonadores para darle con anestesia, y todo eso tiene que salir del bolsillo nuestro, porque tiene que estar garantizada la salud en los chicos, como también la educación, como también el alimento. Entonces fue un año, yo particularmente estoy muy cansada. Me culmino el año con un agotamiento físico y emocional, porque la operación de Benito a mí me sigue, y ahora lo tenemos que volver a operar. El 12 de febrero le tienen que operar su manito, porque tiene los deditos pegados en las dos. Primero va a ser una y después va a ser otra. Y son todas situaciones que a lo mejor uno en la casa lo vive a diario con la responsabilidad de ser mamá o papá. Bueno, acá se vive con 25 y con el doble de responsabilidad, porque ustedes saben que el juzgado es quien es el dueño, digamos, de los chicos, ¿no? Pero deposita toda la confianza en nosotros. Entonces tenemos que generar los recursos y el bienestar de cada uno de los chicos. Por eso yo, la comunidad, sabemos que siempre está, siempre está, seguimos adelante por ellos, porque siempre nos ponen un brazo, un abrazo, para decir, vamos, chicas, las palabras, y chicos, las palabras de aliento nos acompañan, pero quiero que esta cena sea especial, especial por ellos, como fue cada encuentro durante todo el año con la gente. Cada encuentro tuvo un motivo especial, como fue el desfile, como fue el baile, todo lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo, porque a lo mejor nuestras caras son un poco reiterativas, pero es la única manera que tenemos de salir adelante, trabajando y demostrarle a ellos que esto se hace con esfuerzo y con trabajo, de que somos los espejos nosotros de ellos, y nosotros nos quedamos sentados así, esperando a que lleguen la beca, y pidiendo, como dice Ana. Sí, seguro. Lo que nosotros queremos inculcarles es la cultura del trabajo, ¿sí? Yo doy un servicio a la comunidad y la comunidad me lo devuelve con dinero, pero no de salir y pedir y ponerme a la cara o ser pesimista, no, nada. Por eso te digo que es reimportante esto, de que tenemos los insumos cubiertos. Entonces, cada tarjeta que vendemos es una ayuda que nos dan, así, literal, para poder pagar sueldos y aguinaldo para el mes de diciembre y de enero. Entonces, lo que queremos es eso, es que vean el esfuerzo nuestro. Cuando vos decías que la calidad de la comida, obviamente es que nos jugamos el todo por el todo en cada cena. Lo que queremos es que la gente salga de acá y diga, no, no, no se pudo haber comido más rico, no se pudo haber pasado una noche mejor de la que pasamos. Es nuestro compromiso número uno, es lo objetivo. Te juro que después que terminamos la cena, el otro día estamos con las orejas así a ver los comentarios, porque son reimportantes para nosotros. No hay el hecho de decir, bueno, termina la cena, nos sacamos todo de encima y contemos la plata que quedó. No, lo más importante es cómo se fue la persona que estuvo acá adentro. Es el objetivo número uno y es lo que le transmitimos a los chicos. Entonces, cuando venimos y decimos, no sabés, dijeron que la comida estuvo riquísima, o cuando los chicos escuchan el comentario, lo bien que se ponen, ¿me entendés? Por eso es reimportante que nos acompañen en esta cena, que es la última cena, pero no el último evento que vamos a tener, porque después, si Dios quiere, en diciembre se viene el pesebre y ojalá podamos hacer un pesebre más completo con alguna especie de cantina o de peña, pero bueno, punto suspensivo. Lo dejamos para más adelante. Las tarjetas ya están a la venta. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a Cecilia y Alfredo de Matices, que durante todo el año fueron los encargados ellos de imprimir, de poner la frase, el dibujo. Así que, Ceci y Alfredo, de corazón, les digo gracias en nombre de todos, porque ellos desde su lugar aportan eso. Y así es todo, ¿no? Como quien nos presta la silla, quien nos presta los tablones. Todo es así, es un combo que se unen para que la institución siga adelante. No puede faltar nadie. Llámenos, llamen al hogar, el día sábado 23, en el salón Happy Moment, que está en Avenida Yrigoyen 73, que es el salón de Roque Garrefa, que todos lo conocemos, y vamos a pasar un día, una noche magnífica, porque estamos preparándonos para eso. Chicas, muchísimas gracias, y que la verdad que felicitaciones, pero además que tengan muchos éxitos en esta gran noche que están preparando. Muchas gracias. Gracias.